Ah, que no quieres lastimarme Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quitaras el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora Que ahora estoy en tiempo ¿Cómo te puedo escapar? ¿Cómo te puedo escapar? ¿Cómo te puedo escapar? ¿Qué vas a soltar mi mano? Para que yo corranse a mi libertad Dime quién te da el derecho Yo de tomarte a pecho De tomarte a pecho que eres nuestra larga No puedes hacernos daño Y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarte, no querías lastimarte, te querías matar Ajá, que no es porque no me quieres, ajá, que merezco algo mejor Y prefieres irte antes de romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarte, no querías lastimarte, me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo, que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho, no tomarte fe, yo el querer no es salvar No puedes hacernos daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarte, ay no querías lastimarte, me querías matar No querías lastimarte, no querías lastimarte, me querías matar ¡Gracias!